¡Aquí está ella! ¡Así es! ¡Ana de los Santos! ¡Vamos, Ana! ¡Aquí está! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Dale, Checho! ¡Eso! ¡La Paula de las Rojas! ¡Más de 20! ¡Junto a ella, sus cordoneras! ¡Ellas son María y Caterin! ¡Argentina campeón mundial! ¡Y no podían faltar sus homistas! ¡Moria, Norma, Juan y Leo! ¡La jaula de las locas! ¡Señoras, señores! ¡El homenaje! ¡El reconocimiento a la Argentina campeona del mundo! ¡Argentina campeón mundial! ¡Vamos, Argentina! ¿Cómo celebramos este año? ¡Vamos, Caula! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba los aplausos! ¡Que se levanten todos aquí en la Avenida Colón! ¡Vamos, Anita! ¡Esto es! ¡La jaula de la loca! ¡Ahí llegó Moria! ¡Vamos, vamos, Moria! ¡Buenas noches, Moria! ¡Que lo sufro por nuestro amor! ¡A vos, que te hace canto que sos amigo! ¡Ya no voy a vengarme por tu rey tour! ¡Decide que lo quiere, baila conmigo! ¡Decide que lo sufro por nuestro amor! ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moria! ¡Norma! ¡Juan y Leo! ¡Celeste y Blanca a la avenida! ¡Con el humor de la jaula! ¡Vamos! ¡Arriba las bateras! ¡Vamos! ¡Qué anillo tiene el patrón! ¡Qué anillo tiene el patrón! ¡Cuántos collares! ¡Muy bien! ¡Vamos, Moria! ¡Vamos, Moria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, Moria! ¡Adiós! ¡Vamos, Moria! ¡Cuándo se ve la presente! ¡A ver cómo dice! ¡Cada vez más lindas todas las chicas! ¡Hermosas las chicas y hermosos los chicos, ¿no? ¡Por supuesto, todos! ¡Todos lindos, todos bellos! ¡Y con el mejor humor de la jaula! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba con toda la diversión! ¡Y ya llega la copa! ¡Llegan los más pequeñitos también, eh! ¡Vamos! ¡El representante infantil! ¡Lluvia Matoso! ¡Vamos, Lluvia! ¡Vamos! ¡La más linda de todas! ¡Vamos, Lluvia! ¡Vamos, vamos! ¡Hermosa! ¿Dónde está la copa? ¡Ahí se está levantando la copa! ¡Y en este grupo que dice presente Argentina! ¡Campeón mundial! ¡Se le contó que se le pasan los... ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Ahora sí, Lluvia en lo alto, como todas las reinas! ¡Por supuesto! ¡Ahí viene la reina, eh! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Vamos! ¡Vos todos, cariños, al lavadero! ¡A ver cómo dice! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos, Lluvia Matoso! ¡Hermosa! ¡Vamos, Lluvia, vamos! ¡Y ahí vienen las más lindas! ¡Las más lindas! ¡Y las palmas! ¡Dónde están silbidos de los vagos del Pío 10! ¡Hola, Lluvia! Acompañamos con las palmas todos Eso, eso, palmas, 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 palmas Palmas arriba, palmas arriba Eso El momo bebé Se mueven todos, vamos Está llegando el rey Y está llegando Freddy May El rey momo Vamos Freddy Con su repertorio Frente al palco oficial El rey de los reyes Freddy Mercury El mejor de todos, vamos Vamos Freddy Y ya se encuentra Su rey Facundo Coronel La Porota Fuerte el aplauso para los señores del jurado esta noche Para toda la gente de la municipalidad Y el grito de los huevos de noche Vamos Porota Sí Llega la Porota Con ese ritmo Invitada especial La Luchona Vamos Luchona Vamos Porota Muevanse todos Muevanse todos Y levanten los brazos Vamos Luchona Eso Vamos La Porota Se mueve todo A ver Vamos Vamos Porota Armas Armas Con ese Se mueven Vamos Luchona Vamos Arriba 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 El amigo de Xavi Chicho La amigo de Xavi Arriba De la loca Arriba Arriba Chicho Aquí están El merendero Sol del barrio Rosatí Óvala Llegaron todas juntas Vamos Arriba Se juntaron todas para divertirse esta noche Arriba la diversión está aquí en la avenida Colón, vamos para el amigo Waldo que está presente es al merendero Sol que trabaja, impresante arriba, vamos vamos, vamos vamos Jaula, vamos la más divertida de la noche a bailar con la Jaula de la Loca arriba, la diversión está aquí en los carnavales mariales el carnaval de la gente desde el barrio San Benito la jaula de la loca la jaula